Yeah, yeah, Luna aquí Yeah, yeah, yeah Tan tonta de amor, yo casi no me reconozco en cuatro vidas No me recupero de mi último amor A cuatro bodas por semana, porque hoy me ha dado por cuatro Podrían ser seis, podrían ser tanto Podrían ser tanto A tu cabeza piensas tanto que no aguanto Pierdo el equilibrio, pero no me caigo Yo corro, corro en una cinta de sudor, casi me salgo Y al final te he perdido de vista Ven y dúchame Me gusta que me duchen, me gusta que me achuchen Me gustan las chuches, me encantan los peluches Me gusta que me duchen, me gusta que me achuchen Me encantan las chuches, me encantan los peluches Tan tonta de amor, yo casi no me reconozco en cuatro vidas No me recupero de mi último amor A cuatro bodas por semana, porque hoy me ha dado por cuatro Podrían ser seis, podrían ser tantos Podrían ser tantos Tengo la mente en delta, llego al clímax, modo on La vaca tolón, tolón, y tú y yo por fin alón Si tuviéramos sentido, lo tendría esa canción He perdido la cabeza, la tiene mi corazón Ven y dúchame Me gusta que me duchen, me gusta que me achuchen Me gustan las chuches, me encantan los peluches Me gusta que me duchen, me gusta que me achuchen Me encantan las chuches Prefiero a cuarenta antes que a ti No sé en qué momento me perdí Con tanto amor que tengo en mí Solo lo puedo repartir Cuatro bodas, patas pa' arriba Me vengo abajo, me vengo arriba Rodeada de suegras y madrinas Siento adrenalina Tan tonta de amor, yo casi no me reconozco en cuatro vidas No me recupero de mi último amor A cuatro bodas por semana, porque hoy me ha dado por cuatro Podrían ser seis, podrían ser tanto Podrían ser tanto Cuatro bodas, cuatro bodas, cuatro Un, dos, tres, cuatro Vida por semana, porque hoy me ha dado por cuatro Podrían ser seis, podrían ser tanto P Duró Cuatro bodas, cuatro bodas Cuatro bodas, cuatro bodas Cuatro bodas, cuatro bodas Cuatro bodas por semana Gracias.